Porvenir, capital de la provincia de Tierra del Fuego cuenta con 5.465 habitantes, de los que 2.158 son mujeres y 3.307 hombres, según el censo de 2002. Y es que a raíz de una consulta formulada por una auditora en nuestro programa Tribuna Abierta, donde manifestó su inquietud en relación a los planes de absorción de cesantía de dicha localidad, el secretario regional ministerial de Trabajo y Previsión Social, Víctor Aro, declaró que durante el primer semestre del presente año, se aprobó un fondo para que las distintas municipalidades de la región pudieran presentar proyectos al gobierno regional en materia de absorción de desempleo. Así como en el caso de la comuna de Porvenir, la municipalidad presentó un fondo por 32 millones de pesos que se está ejecutando desde el 18 de julio y tiene una duración de cuatro meses. Actualmente son 24 personas que están ocupadas en un programa de reposición de veredas en la comuna porvenireña. En este sentido, el titular regional del trabajo añadió que el municipio de Porvenir está también inserto en un proyecto aprobado por la Dirección de Administración y Control, y en este momento está en análisis en la Dirección de Desarrollo Regional, dirigido especialmente a trabajadoras. Apuntan generar mano de obra femenina, por lo que se espera dar trabajo aproximadamente a una cantidad similar a la del plan anteriormente mencionado, principalmente a dueñas de casas de Porvenir. De este modo, Aro hace un llamado a los interesados para presentarse a dicho proyecto, una vez que esté aprobado por parte del gobierno regional. En la región de Magallanes, la sesantía en el mes de agosto se situó en 4,6% según el INE, aumentando dos décimas en comparación al mes de julio.